Las personas resilientes saben que nadie es inmune al sufrimiento, a la adversidad. Comprende que cuando aparecen esos instantes de oscuridad y desesperanza, tenemos dos opciones. Dejarse vencer o sobreponernos. Luchar con todas las estrategias que no sea posible, porque la vida es maravillosa si no se le tiene miedo. Te gustará saber que el término resiliencia proviene en realidad del campo de la física. Hace referencia a la cualidad de algunos materiales para resistir la presión y doblarse con flexibilidad para volver a la forma original. Ahora bien, la resiliencia aplicada a la psicología presenta otra dinámica existencial más interesante, la de hacernos crecer. El concepto de resiliencia empezó a utilizarse en los años 40 en el campo de la psicología infantil. Se intentaba comprender de qué manera afrontaban los niños más desfavorecidos los problemas familiares y la adversidad en sus entornos. Durante mucho tiempo se mantuvo la idea de que la resiliencia tenía un origen genético. Es decir, la persona que había sufrido estrés postraumático a lo largo de una vida transmitía ese gen a sus hijos. De manera que estos serían más vulnerables y tendrían más dificultad para integrar experiencias complejas. El origen genético de la resiliencia acabó desalejándose a un lado con los años para orientarse más en factores psicosociales y neurológicos. Estudios realizados en la Universidad de Medicina de Yale, donde se determinó de qué manera funciona el cerebro de las personas resilientes y los no resilientes. Datos de tener en cuenta. Origen neurológico de la resiliencia. Hay personas que se adaptan mucho mejor que otras a las situaciones de estrés o presión. El origen estaría en un control más efectivo a nivel neurológico de hormonas como la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol. Ante una amenaza, estos tres neurotransmisores aparecen en el cerebro, pero cuando el foco amenazante desaparece, la persona más resiliente hará desaparecer en el momento estas tres hormonas. En cambio, la personalidad menos resiliente seguirá sintiendo esa amenaza psicológica de forma persistente porque en su cerebro existirá aún ese exceso de cortisol, adrenalina y noradrenalina. El cerebro de las personas resilientes se caracteriza también por un uso muy equilibrado de la dopamina. Este neurotransmisor, relacionado con la recompensa y la gratificación, no es muy útil para hacer frente a la adversidad. Algo a tener en cuenta es que, en estados de estrés crónicos y ansiedad, nuestro cerebro deja de liberar dopamina, el neurotransmisor del placer, de ahí que aparezca la indefensión y la dificultad para actuar con resiliencia. Claves para aprender a desarrollar tu resiliencia Un aspecto que no debemos olvidar es que la resiliencia es una habilidad y, por lo tanto, una capacidad que podemos desarrollar y entrenar. Para que nuestro cerebro encuentre ese equilibrio neuroquímico, es necesario gestionar de forma adecuada nuestras emociones. Llegar a ser resiliente es un proceso y un aprendizaje que debería enseñarse en la escuela. De hecho, el propósito de Martín Seligman, padre de la psicología positiva, ha iniciado un interesante programa en varios colegios de primaria con excelente resultado. Nunca te dejes abrumar por tus propias emociones como si fueran grilletes que te paralizan. Imagina que llevas una brújula emocional interna que te permite mantener el control sobre la mente para ganar en atención y eficacia. Sé tú mismo, no busques la aprobación ajena ni intentes gustar a todo el mundo. Todo ello te aleja de tus propios intereses, de tu propio equilibrio. No te dejes llevar por el fatalismo ni caigas tampoco en un positivismo poco realista. Se trata de ver las cosas con objetividad, entendiendo, además que la adversidad es parte de la vida. Céntrate en el aquí y el ahora, lo que importa es el presente. No anticipes cosas que no han ocurrido y te sigas lamentando de cosas que ya han pasado. Construye vínculos positivos, ahí donde apoyarte y crecer como persona en libertad e integridad. Tú no eres tus errores ni tus tristezas, tampoco las personas que eligieron dejarte atrás en algún momento. Eres más grande que todo ello, porque toda decepción es finita y la esperanza infinita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!